Se está poniendo de acuerdo, ahí va, a tu señal Carlitos, estrellas a bailar. Merengue. Rock and roll. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. They said you was high class, and that was just a lie. Call your high class, that was just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Piggy boy. Mambo. Cumbia. Si en una rosa estás, sin nada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándolas estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Cha, cha, cha. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica, cha. Rica, cha, rica, cha, rica, cha. La señal de mar, cha, 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 cha. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica, cha. Y al ver la belleza de nuestras mujeres, los marcianos dijeron, pa' amarte no vuelvo más. ¡Salsa! Señoras y señores, este fue que se comió la parte guía de la malaca. Ya tomó, manita. Se acabó ya la malaca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Se acabó ya la malaca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Carlos, véngase para acá. Oiga, hasta Casino se aventó. Casino con todas y cada una de ellas. De verdad, gracias a María por ese merengue, a Marta por su rock and roll, a Fernanda por su mambo, por supuesto. A Erándy con esa cumbia y a Eva con ese cha, cha, cha. Y ya saben que Carlitos, pues tiene pa' todas. Y el merengue, mamacita también, de verdad, muchas gracias. Jurado, ¿qué opinas? Bueno, pues imagínate, no nos vieron, estábamos enloquecidos. Qué hermosas todas, qué lindas. Gracias por estar aquí, hermosas. Gracias porque esto es lo que tú te has ganado, Carlos. El amor del público, el cariño, con tu actitud, con tu entrega, con tu compromiso durante tantos años de carrera. Y la verdad es que yo estaba sorprendida con la cantidad de mensajes que llegaron a nuestras redes por todos lados. Incluso familiares míos, ¿no? Que te llaman y te dicen, oye, no le pueden hacer eso a Carlos. Y de verdad que esto ya a ti te hace un ganador. Porque tener a todas estas hermosas, gracias, mamacitas. Yo sé que no es fácil pararse y estar en la tele y decir, bueno, pues el programa que llevo todos los días, ahí voy a estar, ahí quiero estar apoyando. Que Dios me las bendiga por hermosas. Porque de verdad que sí, la edad es un número. La actitud lo hace todo en la vida. Felicidades, hermosas. Eso. Platín. Carlitos, una pregunta. ¿Estás bien? ¿No necesitas oxígeno? Porque yo por menos de eso ya estuviera pidiendo la producción oxígeno, de verdad. Gracias, muchas gracias. Todo el agradecimiento por haber venido a apoyar a Carlitos. Son unas hermosas y son unas reinas. Gracias por estar aquí y gracias por lo que acabamos de ver. Muchas felicidades. Gracias, Lati. Y Lolita. Yo, Lolita, la primera vez que la veo tan emocionada y gozosa. Y gozosa. Yo dije... Creo que la sensación que ustedes han vivido en sus casas, desde sus casas, lo que han estado pasando, espero y deseo de corazón que entiendan que es la misma frustración que sentimos de verlo a él solo en la pista de baile. Yo en algún momento incluso lo comenté, mi pueblo, porque sí es mi pueblo, mi pueblo sí baila, y baila bien, y baila lo que nos pongan, bailamos lo que sea. Mira, nunca lo dije esperando esta reacción, deseando obviamente, vamos haciendo hincapié en quiénes somos nosotros los mexicanos. No importa que vengamos de, bueno, Veracruz, no importa. Desde el copo, usted se vino, ¿verdad? Que dijo, ¿cómo? Ajá, y mandan sus videos por un señor que nos ha demostrado día con día. Yo ayer veía a Andreita llorar y no solo nos toca el corazón, señor, cuidado, no quiero que se confunda, esto no es lástima, esto es admiración, porque nosotros no solo lloramos de lástima, de alegría, de admiración, de respeto. Y yo sentí, y eso lo vi en Andreita, pero hoy que nos recibieron, sus videos que mandaron desde sus casas, el tiempo que se tomaron, quienes las videaron, lo que dijeron, sin importar la edad, de dónde vienen, desde el fondo de mi corazón, gracias, para mí es tan importante el respeto que se le tiene a una pista de baile, pero más importante, señor, usted no está solo, nunca lo va a estar, se da cuenta de cómo nuestro pueblo mexicano lo ama, porque usted es un ícono de nuestro pueblo, y hoy nos ha demostrado que en las buenas y en las malas, usted está de pie, y al lado de esta buena mujer sota, gracias, gracias. Ahí la tiene, gracias a nuestro jurado, les recuerdo que esto está, por supuesto, fuera de la competencia, pero desde el fondo de nuestro corazón, gracias, gracias por aceptar venir, por su cariño, por vernos, por supuesto, que es lo más importante. No dejen de bailar. Exacto, que no dejen de bailar. No. Y ahora nos vamos contigo, Arat, ah, caray, ¿ahora qué pasó?